Buenas tardes, bueno, en esta oportunidad le venimos a ofrecer este combo ideal para regalar para el Liga del Padre que es el combo Shimano, que viene con la caña de 4 metros 10 y el reel FX3000 lo vamos a acompañar con un rollo de antifilamento Berkeley dos líneas de pesquerrey, una paternoster, una línea ósea, tramposa, ideal para la laguna, para Madariaga y también vamos a acompañarlo con un bolso de pesca, ideal para transportar las líneas acá le vamos a mostrar lo que es este bolsito, es una locura vamos a llevar las líneas acá adentro todo este combo, 120.000 pesos, 3 pagos sin interés si lo querés pagar de contado, te hacemos un 10% de descuento, transferencia o pago de contado bueno, como ya saben, los esperamos, estamos en Camino General del Grano, 1550 entre 516 y 517 en Monete, la plata bueno, los esperamos, gracias